Como un reconocimiento a lo que significa y representa para México, la lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, en espera sea reconocida de la misma forma en todo el país. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la capital del país se hizo la declaratoria oficial por José Ramón Amieva, jefe de gobierno de esta ciudad, el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, y Eva Sánchez promovente de la declaratoria, entre otros. La lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, guetio y maches, archivo, es un momento histórico, siempre decíamos que es uno de los deportes más populares del país. De nuestra cultura, ahora lo decimos con mucho orgullo quiero agradecer al jefe de gobierno, al secretario de Cultura, señaló el fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre Local. México gana tres oros en remo en Barranquilla 2018 José Ramón Amieva, por su parte, destacó a la lucha libre en general, desde la máscara, que representa un objeto valioso y una forma de expresarse, hasta la disciplina y emociones que logran generar los gladiadores, ustedes a través de esta disciplina, este deporte, esta representación deportiva y cultural logran generar emociones. Queremos darle sentido a esta declaratoria, apuntó, la lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, guetio y maches, archivo, la lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, aseguró que es un logro para el gobierno tener la visión, de que la lucha libre está en nuestras vidas. Además, pidió a gente a su cargo y con ayuda del fantasma, buscar programas sociales, de salud, empleo y desarrollo económico, entre otros, para que lleguen a toda la familia luchística, en particular a quienes más lo necesitan. Entre los invitados estuvieron principales figuras de la empresa triple A como La Parca, Texano Junior, Hijo del Fantasma, Pagano, Vampiro Canadiense, Chesman y otros, encabezados por la presidenta de la empresa, Marisela Peña. También estuvo el fantasma, titular de la Comisión de Lucha Libre Local, Gladiadores Independientes como Supermuñeco, Villano 3, Villano IV, Canek, además del maestro y ex luchador Tony Salazar, de parte del CMLL, la lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, guetio y maches, archivo. La lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México pasado el mediodía comenzó una maratónica función con la presencia de diversas empresas luchística como Triple A, quienes fueron de los primeros en participar con el duelo entre La Parca, Lancelotier Genies contra Cesman, Parca Negra y Dave the Clown. Los rudos hicieron gala de sus marrullerías y trabajo al son del montonero, pero los ídolos de la afición reaccionaron para emocionar a la gente, que aplaudió las ocurrencias del huesudo y los lances de sus compañeros. La lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, guetio y maches, archivo. La lucha libre fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Al final, una equivocación de Dave tras golpear al hijo del tirantes, obligó a este a contar muy rápido cuando La Parca se llevó con toque de espaldas al payaso, para el triunfo de los técnicos. Las actividades en el ring instalado en el Zócalo seguirán a lo largo del día con la participación de diversas empresas, mientras que los aficionados se podrán tomar fotografías con los protagonistas. Habrá exhibición de danzón y baile con sonideros. Hombre detona arma en hotel y moviliza a policías en CDMX con información de Notimex Map. Notimex Map.